Música Hola que tal amigos como estan? Espero que esten teniendo una excelente jornada Al igual que la estamos teniendo nosotros y hoy venimos con un muy lindo video Si, la verdad que si Me gusta Conociste un poco, es un poco de historia, un poco de recorrido, un poco de viaje, un poco de todo Si, este video yo ya lo vi Si, ya lo vimos, espérame Si, ya lo vimos, pero no lo vimos para Youtube, sino que lo vimos en Twitch Pero está muy bueno y está bueno Está muy bueno, yo lo quería compartir con ustedes porque la verdad que no lo hemos compartido Creo que no lo hemos compartido por lo menos en lo que estaba acá en Youtube O Luciana por lo menos se encarga de saber todas esas cosas Y no tener que hacer como hice una vez que vi dos veces el mismo monólogo Y me reí las dos veces Tal vez capaz que lo subimos, pero no me acuerdo O sea que no No, subimos uno Ella no sabe, yo vi un monólogo dos veces, me reí Y me hizo bullying Pero ahora no sabe Búscanlo 10 castillos fantásticos de España Como en Juego de Tronos O más grande que Juego de Tronos Está muy bueno, la verdad que parte de la historia me parece que es lo más lindo Y ahora vamos a escuchar Muchos de los de Juego de Tronos Usaron los castillos Eso nos decían exactamente Los amigos que están ahí en Twitch Están dando vueltas Así que nos gusta, nos gusta que nos cuenten esas cosas Porque está muy bueno Y tiene mucha interacción Y si faltan y conocen algún video más Que tenga más castillos Compártanlo Durante más de 800 años La península ibérica fue una interminable lluvia de sangre Reyes tiranos Y cruentas guerras entre cristianos y árabes Así surgieron edificaciones más pensadas para el ataque de una catapulta Que para pasar un finde de turismo rural Hoy en Hazte la Lista te mostramos los castillos más alucinantes de España El castillo de Manzanares el Real A pocos kilómetros de Madrid Fue edificado con un objetivo muy concreto No, era otro En 1475 la familia Mendoza era una de las más influyentes de toda castilla Y para demostrarlo un día mandaron construir un castillo Que sirviera exclusivamente como residente de Palaciega La cobertura que tiene sobre la torre Y lo bien mantenido que está ahí, increíble Eso son grandes Baro acá Ah, mira ¿Qué ingenieros operan? Sí Ah, mira Ah, mira Un de los que apoyaba a esta última fue el Marqués Juan Pacheco Que decidió levantar un montón de edificios militares en sus dominios Y su castillo estrella fue precisamente este El Castillo de Belmonte Impresionante, ¿no? Es tan icónico que hace unos años fue el lugar elegido para celebrar el Campeonato Mundial de Combate Medieval Ah, podemos ver eso Me gusta Uy, la idea es muy bonito Aquí Enrique IV Aquí Enrique IV sustituyó el agua del foso por unos simpáticos osos salvajes Juan II mandó construir la torre de Juan La prisión real más temida por sus enemigos políticos Además cuenta la leyenda que en esta alcázar Alfonso X el Sabio empezó a abrazar la ciencia para dejar de lado la fe Pero un día se desató sobre el castillo una tormenta de proporciones bíblicas y uno de los rayos cayó justo en la ventana del monarca Entonces el castillo comenzó a arder Y hasta que el sabio no confesó sus blasfemias ante un fraile La tempestad, para muchos un castigo divino, no amainó No sé, no sé La versión oficial es que en 1178 los reyes de León cedieron con ferrada a los caballeros templarios Para proteger a los pueblos que nos cargían el camino de Santiago Sin embargo muchos dicen que esto es una excusa como un piano Según cuenta, lo que los templarios codiciaban era quedarse con el oro de las minas cercanas Por eso construyeron este recinto de 8.000 metros de superficie para tener un indiscutible poder en la zona Pero claro, a la nobleza de los reinos colindantes esto lo emosqueaba mucho Así empezaron a acusar a los caballeros a cerritos paganos, ocultismo y sodomía Y poco a poco fueron echando a los templarios hasta que el castillo quedó en sus manos En catalán, beilber, significa bellanista Y ese es el motivo por el que Jaume II va a hacer este extraño edificio de planta circular Y sí, es precioso, pero esconde un oscuro pasado Como unos años antes de su construcción, los cristianos habían ganado Mallorca frente a los árabes El monarca ordenó levantarlo con mano de obra esclava musulmana Además, también ha sido una terrible prisión militar a lo largo de los siglos Primero en el siglo XIV, luego en la guerra de independencia Y por último en la guerra civil española En esta época el castillo encerró a 800 presos políticos obligados a construir la carretera que daba acceso al edificio Es muy samantina la arquitectura que tiene Desde su edificación en torno a 1300, el castillo de Cuellar ha tenido funciones de todos los colores En sus primeros siglos fue la residencia palaciega de nobles y reyes, Isabel la Católica incluida En la guerra de la independencia fue un socorrido, refugio militar muy codiciado por los franceses Durante la guerra civil se convirtió en una cárcel para presos políticos Años más tarde, un hospital para enfermos de tuberculosis Después, en los años 70, se convirtió en un centro de formación profesional Y en la actualidad tiene el mejor uso que se le ha podido dar Instituto de Educación Secundaria Que locura Me encantaría dar la canción de matemática 3 en Segovia Sí Esto es porque es una de las construcciones mudéjar más importantes de España Esas que mezclan arte cristiano con arte islámico Su rey fundador fue Juan II de Castilla Un señor que no se fiaba ni de su sombra Como sospechaba que en cualquier momento sus propios súbditos podían aliarse con otro noble Y echarle a él a patadas Ordenó construirlo en un extremo de pueblo para tener tiempo de reacción si la cosa se ponía fea Y muy cerca de Coca se erige el imponente Castillo de la Mota en Medina del Campo Esta fue la residencia oficial de Isabela Católica durante sus últimos días Y como ya te imaginas no era ni incómodo, ni pequeño, ni fácil de asaltar Y no No sabemos es por su increíble puente elevadizo Por su torre de homenaje de cinco pisos Por sus laberínticos pasaditos Las torres de homenajes son Increíble O por su cerebro mirador de la reina Donde la monarca pasaba las horas Contaba la historia Pero este castillo nos parece lo más Y es casi casi nuestro favorito Dicen que vivir en el siglo XII era complicado Pero hacerlo dentro de los dominios del Palacio Real de Olíte en Navarra Lo hacía todo más llevarlo Porque en este castillo VIP La vida cortesana incluía paseos junto a exóticos jardines colgantes Visitas a los leones, jirafas y camellos de su zoológico real O deleitarse con las mejores vistas desde la torre de homenaje de 40 metros Nos aburrían, eh Increíble lo de los jardines colgantes El más grande es para esto Qué lindo que es la verdad Es distinto Es más imponente Un buen patio de armas Y una efectiva cámara de torturas Justo lo que necesitaban los Tirel Para asentar su célebre alto jardín La sede de todos los dominios ¿Qué tienes ganas de conocer más castillos increíbles? Pues mira, la Asociación Española de Amigos de los Castillos Tiene registrados más de 10.000 en toda España ¡Ánimo! Increíble Claro, con esta lista nos quedamos cortos Hazte la lista, muy buen Muy rápido habla la chica Sí, pero me gusta, está bien A ver, nosotros estamos reaccionando Y obviamente queremos meter un bocadillo para hablar con ustedes Pero me parece que está muy bien Y está en el tiempo justo, por ejemplo, si se lo querés mostrar a alguien Que por ahí no tengo un gran interés en la historia No Entonces querés que lo vea, que quede el material Y te va quedando la curiosidad Porque por ahí no estás prestando exactamente atención A mí qué me pasó Muchas de estas historias las fuimos conociendo A través de ver videos De ir hablando con ustedes Siempre hay algún detalle más y igual te cuentan Entonces te queda la curiosidad De esto que llamó la atención Uy, ven lo que hicieron acá ¿Cuántos hijos más? ¿10.000 hijos? Sí, de hecho ya nos habían dicho Es una locura Registrados Es una locura Así que es increíble Te pasás la vida recorriendo castillos Siempre me quedó Que me es muy llamativo Que ya no hay mucho castillo Quedó muy poco de la Torre de Homenaje Y de la Muralla Nunca me voy a acordar como llamaba en el video Que hay una persona que lo muestra Sí Donde prácticamente Vivió en guerra todo el castillo Hasta práctica Hasta su práctica de destrucción Porque O hasta prácticamente su destrucción Porque No hubo mucha paz en ese lugar Durante la época del castillo Era como un gran fuerte Pero bueno Seguramente en estos días lo vamos a estar viendo Amigos Al menos buscándolo Hasta aquel video de hoy Nos vemos el fin de semana Con humor Como lo hacemos habitualmente Por ahí capaz que Vamos a repetir Vamos a repetir Vamos a repetir No un nuevo video Vamos a repetir Humorista Claro Porque claro Lo publicó Y si lo publicó Hay que verlo Amigos El sábado les contamos más Chao 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 Gracias por ver el video.